¡Susana! Todos muy contentos con un gran elenco Es una película para toda la familia Y sobre todo para los que se van a casar Que lo piensen bien ¿Sabemos el sexo del bebé y el varón? Varón El primer varón de la familia, digamos Porque está lleno de nenas ¿Cómo estás? Bien, todos muy contentos Toda la familia, los amigos muy emocionados ¿Era lo que vos querías o...? Te daba lo mismo Te daba lo mismo Y el señor marido, ¿qué quería? Una nena, ¿no? No, varón ¿Un varón también? Sí, sí, porque ella tiene dos nenes Bueno, Natalia, muchísimas gracias Y bueno, el nombre de Parándolashow.com Gracias Gracias ¡Suscríbete!